Desarrolla el liderazgo que Dios ya puso en ti y crece más en el conocimiento de la Biblia. Estudia en la Facultad de la Fe y Liderazgo Contenido Bíblico, lecciones de fácil aplicación, con flexibilidad de horarios presenciales y virtuales y maestros ejemplares. Inscríbete en lafacultad.org o en los centros de información.